La mejor forma de resolver un conflicto es la negociación, es el diálogo, es trabajar, trabajemos juntos. Por eso, la felicidad está cuando nosotros resolvemos nuestros problemas, cuando nosotros resolvemos nuestras diferencias. El tema de Smith with Chris, en la parte de los Oscars, ¿qué nos enseña y qué podemos ver? Podemos ver cómo Smith, donde está en la parte más alta de su carrera, comete un error de no tener claro la forma de resolver un conflicto. Te voy a dar cinco estrategias, cinco tácticas que siempre funcionan y te van a ayudar a ir adelante y a mejorar cada uno de estos conflictos. Al principio van a decir, bueno, qué sé yo, no sé, pero cuando uno los pone en práctica, cuando uno las escucha y cuando uno los ve, son muy simples. Pero funcionan muy bien y la felicidad nuestra está en base a cómo nosotros podemos solucionar esos conflictos en los cuales queriendo o sin querer estamos metidos. Lo primero de todo es siempre planificar con anticipación. Para eso, te recomiendo, acá hay una hoja, que es la hoja de preparación. Esta hoja te lleva a qué es lo que querés lograr. Te hace 10 preguntas claves. Claves vienen de la Universidad de Harvard y de Wharton. Las mejores preguntas para planificar cómo vamos a resolver este conflicto. Y por favor, comentame qué pensas y suscríbete al canal nuestro. Yo creo que más de 10.000 personas, miles, miles de personas lo están viendo, 30.000 personas al mes lo están viendo. Por algo es. Lo único que hacemos es dar buena información. Búscalo. Búscalo hasta acá abajo. Búscala y suscríbete ya mismo y bajá esta hoja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que yo tengo que planificar con anticipación, lo más importante es planificar, planificar, planificar. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico más. Pero el segundo punto es demostrar que estás escuchando. Hay gente que escucha y escucha muy bien. El tema está en que estás demostrando. Si alguien te está hablando y estás procesando todo, es muy importante para la otra persona darse cuenta que lo estás haciendo. Porque podés generar que la conversación se vaya a un punto donde no hay acuerdo. Hay un punto donde hay una amistad por el hecho de que la persona no se ha dado cuenta de que sí lo estás escuchando. Entonces, demostra siempre que estás escuchando. Demostra, ok, comentame más, ajá, oh, ok, ajá. Porque eso va a hacer que ambos avancen. Ambos quieren sentirse parte de la solución de un problema. Eso es la resolución del conflicto. Solucionemos el problema y si no lo damos cuenta, si no trabajamos en eso, es cuando las cosas empiezan a complicar y no damos cuenta que no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, no te olvides, demostra siempre que estás escuchando para que ambos estén más tranquilos y vayan a la solución de un problema. Y ahora te quiero hablar de algo, te quiero hablar de estas tres estrategias. Pero yo creo que presten mucha atención porque ahí es muy sutil la diferencia y mucha gente no se da cuenta de eso. Yo creo que si estás en este canal, si seguís, si nos escribís, ponés tus comentarios, yo te voy a contestar qué preguntas tenés, qué dudas tenés sobre esto. Pero si no seguís, te vas a dar cuenta de esto, pero escucha bien y toma nota de esto. Es hablarlo todo. El tercer punto es que quiero hablarlo todo. ¿A qué me refiero todo? Hay mucha gente que habla únicamente del problema, pero no habla de los sentimientos que le trae el problema. Otra gente habla de los sentimientos que le trae el problema, pero no habla del problema. Nada es insignificante. Acordate de esto. Cuando usted está hablando, por ahí hay gente que quiere limpiarse muy rápido y dice, no, no, bueno, 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 estás hablando de esto, de los sentimientos, esto. Puede decir, mira, yo te voy a pedir disculpas. Hablemos, comentemos ambas partes, compartamos. Entonces después analicemos a dónde estamos cada uno de nosotros en esto. Entonces pedir la autorización de la contraparte a que no solo vas a hablar del problema, pero cómo te hace sentir y cómo te sentiste. Hay veces te vas a dar cuenta que en la resolución del problema, en la resolución del conflicto, está justamente en cómo se siente el otro y que no estamos haciéndolo participar, no estamos escuchándolo, no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo la cultura, no estamos comprendiendo la idiosincrasia, no estamos comprendiendo por qué y cómo es. Entonces, nada es insignificante. Muchas veces descubrimos pequeñas cosas que solucionando eso, no le cuesta nada, hace que ambas personas se sientan mejor y el conflicto desaparezca. Entonces siempre, siempre nota el conflicto. Vamos a hablarlo todo, el problema y hablar todo, los sentimientos que estamos trayendo a la mesa, que estamos trayendo en esta cooperación que estamos haciendo juntos. El cuarto punto es, cuando estamos en la resolución del problema, ambas partes quieren sentirse que están trabajando en una solución. Así que la contraparte se dé cuenta de que vos estás trabajando en esa solución. Cuando nosotros no estamos trabajando o cuando nos sentimos que no estamos siendo parte de una solución, es cuando el proceso se tira para atrás. Si yo sé que estoy en un proceso y ese proceso tiene una solución y estoy siendo parte y veo la posibilidad de un resultado, pero estoy formando parte de ese proceso, voy a seguir. Pero si yo no estoy parte de una solución, si yo no estoy trabajando en una solución, si yo no estoy en un proceso, muero. Por eso, en mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro siete pasos y te lo comento porque es importantísimo saber que esta información está disponible en Amazon. Lo tenés. Y tenés que ver cómo trabajar para obtener ese beneficio. Todos queremos llegar a ese beneficio. Y el trabajar en la solución, tenemos que trabajar uno a uno. Tenemos que trabajar juntos. En el libro yo te muestro cómo investigar primero la necesidad. Siempre la necesidad de la persona. Una vez que entiendas algo de la necesidad, haces preguntas pero van a dar problema. La gente no quiere dar el problema porque se da a la luz. El dar problema es como desnudarte en público. Nadie lo hace. No es algo cómodo. Entonces, fíjate, el problema es tu día para que se sienta cómoda con preguntas empáticas. Estudia todas. Acá tengo 110 preguntas empáticas. Y de ahí, ¿vamos a qué? A darle una propuesta. ¿Para qué? Para poder pedir siempre. Una propuesta es como la culminación de que yo entendí tu problema. ¿O no? ¿O no? Eso es lógico. Cuando yo tengo una propuesta que realmente está solucionando el problema que me estás dando. Estás solucionando tu dolor. Ahí es cuando yo me voy a sentir cómodo en pedir. Y ahí está donde nosotros tenemos que ir para resolver problemas. Para resolver problemas entre gente. No con violencia. No con agresión. No con amenaza. Sino con planificar de antemano. Demostrar que estoy escuchando. Hablarlo todo. Hablar el problema. Tus sentimientos. Nada sin significante. Y trabaja junto con otra persona. Trabajemos juntos a lograr justamente lo que queremos. Es resolver el conflicto. Eso nos va a dar mayores niveles de felicidad. Y después, hay algo que mucha gente no lo deja. No lo sigue. Y tenemos que seguir adelante para saber que la resolución, que el acuerdo, sigue funcionando. Este acuerdo sigue funcionando. Y ambas partes se están haciendo. En mi libro yo te pongo el paso 7. Hay algo que viene de William Ury. William Ury es profesor de la Universidad de Harvard. Extraordinario. Uno de los libros más vendidos en negociación es de William Ury. Hacelo en Google. Te vas a dar cuenta. Es extraordinario William. Y William Ury explica. Que yo tengo que mostrarle. Yo tengo que hacer que la contraparte vea que es una victoria. Yo tengo que decirle. Esa es tu victoria. Esto es lo que has logrado. Esto es lo que estás consiguiendo. Es fantástico. Cuando yo logro que la contraparte realmente vea esa gran victoria que está logrando en esta negociación, que está logrando en resolver este conflicto, es cuando mejor va a ser la implementación, es cuando mejor nos vamos a entender, cuando mejor estamos como aceitando un camino donde todo se va a realizar muy rápido y muy bien. Entonces, no nos podemos olvidar que por ahí mucha gente festeja el hecho de haber obtenido algo sin darse cuenta que festejar al frente de mi contraparte es contraproducente. Porque la contraparte lo va a ver mal. Yo no quiero que la contraparte lo vea mal a eso. Siempre trabaja para que ambos estemos de acuerdo, para que ambos logremos algo. Y no celebre tus victorias. Celebrar la victoria de la contraparte. Esa victoria de la contraparte va a ser que vos celebres. Y cuando uno celebra, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando que él entienda que él puede ir a su casa, que puede ir a su oficina, ir a decirle a sus empleados, ir a decirle a su gente, ir a decirle a su jefe, a su manager. Escuchame, acabamos de lograr esto, esto y esto. Esta empresa normalmente no hace esto. Esta gente normalmente no hace esto. Entonces esto no hace, pero lo han dado a nosotros. Por tal y tal y tal razón. Eso va a generar que la implementación siga. Que la resolución del conflicto no se nos caiga y siga. Mucha gente, tenemos uno de los grandes problemas en las malas negociaciones que tomamos de otra gente. Dicen, mira, hicimos esto, lo otro. No fuimos con ustedes, Pablo, porque ustedes son más caros. Pero bueno, algo que nosotros tomamos bien en cuenta. Es que hay que resolver el problema y hay que dejarlo de tal forma que siga funcionando. Cuando no funciona es cuando más caro se hace, porque renegociar todo es carísimo. Y especialmente cuando ya ambas partes han visto cómo operan. No te olvides de eso. Entonces, vamos a ver otro video sobre cómo resolver conflictos. Y te encargo, busca este libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Te va a servir muchísimo porque es la mejor inversión que podés hacer para vos mismo. Como gerente, dueño de una empresa, dueño de tu propia vida. Vamos ya. Vamos ya.